Pelis argentinas para ver todos los días. Lunes, mi mujer está loca. ¿Qué te pagino? ¿Te has vuelto loco? Martes, de hombre a hombre. Todavía tenés deuda si hay que pagarlas. Fuera de aquí. Miércoles, los dioses ajenos. Yo tenía 14 años cuando tres turistas me voltearon en las piedras. 14 años. Jueves, sucedió en Buenos Aires. Martín, te vio. Viernes, veraneo en Mar del Plata. Hay que rajar. ¡Hazte el nombre de ley! ¡Nadie se mueva! Cine Argentino Clásico. Lunes a viernes a las 14. Televisión Pública.